No sé, vamos a hacer exploración urbana. ¿Qué te parece, Manu? Urbana, sí. Exploración urbana de una pista abandonada. ¡Ojo! Que pueda haber psicofonías. ¿Qué pasará? Bueno, chavales, cracks, aquí estamos otro día más por Pirineos con Manuel. Bueno, ya sabéis que ayer nos quedamos con las ganas, las ganazas de ver el atardecer en la pista. La piedra esa increíble que os enseñé, bueno, pues hoy nos hemos despertado, estaba un poco como lloviendo. Pero vamos a la piedra esa. ¿Veis? No hay nadie. Es como que no hay absolutamente nada aquí alrededor. Bueno, esa casita de ahí para allá. Y ya, en plan, estamos en medio de la nada. Mirador de Zamariaín, lo que visteis, la piedra esa increíble. A ver, no es el mejor día, igual, para pillar una foto de atardecer, amanecer, buena. Pero esta luz también queda guay en las fotos, yo creo. Así que nada, vamos a ir andando este caminito. Hasta arriba del todo. Creo que son como un kilómetro y medio. Y a ver si nos quedan unas fotos guapas en el mirador ese. Ojo que el camino se pone más peligroso. Uf, esto está difícil, eh. Cuidado, Manu, tío. Es que mira lo que hay para pasar, eh. Ahí venimos como del coche. Y aquí ya nos metemos en el meollo. En el meollo. En el bosque. En el puro bosque. Cuidado. Cuidado. Ojito, cuidado. Bueno, vídeos estadounidenses de caídas en 3, 2, 1. Vídeos rusos, eh. Vídeos rusos. Bájate esa, tío. Escálate esta, tío. Bájate esa corriendo. Uf. Uf. Estimación en el bosque. Uf. Bueno, estamos llegando ya, gente. O eso parece. Creemos que es como por ahí. En plan, es que estamos súper emboscados. Es todo bosque. Puro bosque. Vale, vale, vale. Estamos llegando. Estamos llegando ya. Manu. Hemos llegado. Es por aquí. Mirad qué paisaje. Es increíble, eh. Mira, mira, mira. Es que se ve la piedra allá. Se ve, se ve, se ve ahí al fondo. Bueno, gente. Han pasado como nada. No sé, dos minutos. Hemos estado en plan haciendo aquí una fotillo y tal. Quiero que lo veáis porque es increíble. Yo me he acercado un poquillo al precipicio. Por favor, mirad esto. En plan, estamos en el bosque. Que es que se ve como... Estaba lloviendo, pero no. Estaba anchispeando. Mirad cómo se ve esto. Es bestial. Entonces, vas por aquí andando. Vamos andando por aquí. Yo ya estoy viendo la piedra, pero es que quiero que lo veáis. Quiero que veáis cómo es la salida del bosque. Esta salida del bosque. Mirad. De repente, vienes por aquí. Y eso es. No se ve muy bien, ¿vale? Las fotos se hacen desde ahí. Pero esto es. Esto es la piedra. Ya lo vais a ir viendo. Mirad, mirad, mirad. Esa piedra es. Me voy a acercar un poquito, ¿vale? Tampoco quiero salir en las noticias. Pero esta piedra es. Es que además, abajo no se ve nada, yo creo. Abajo no se ve absolutamente nada. Y todo esto de aquí, todo esto de ahí, es una montaña. Ayer, el atardecer se metía por ahí. Y la piedra es esta. Ahí. Vamos a hacer unas fotillos que os las dejaré por aquí, ahora mismo, para que veáis lo guay que queda. Bueno, se me está poniendo la cámara. En fin. Mierda, es que no sé cómo limpiar esto, tío. Para lo que veáis, esta es la caída, ¿vale? Esa es la caída. Bueno, ahí lo veis. Me he puesto exactamente ahí, más o menos. En plan, sí que me he dado un poco de cosa. Os pondré fotos por aquí, para que las veáis. Pero sí que daba cosilla, ¿eh? En plan, me tiraba ahí como, yo que sé, un minutillo o dos. Mientras Manu hacía fotos guays. Él también se ha tirado ahí su tiempo. Y al principio estás perfecto, en plan, no pasa nada, no sé qué tal. Pero luego te empieza a decir algo el cuerpo, tío. En plan, bájate ya, que la vas a palmar. Porque es que la caída es bestial. No me voy a volver a acercar ahí, porque me da cosa. Pero es que mirar la caída. En plan, es bestial. Bestial, tío. Bueno, gente. después de calarnos enteros porque creo que me he calado pero bestial todo el chubasquero empapado vamos a dejar atrás que ya ni se ve la roca vamos a proseguir nuestro camino por el bosque y tenemos que pillar el coche ahora tenemos como una hora y algo todavía el parque natural de valles perdidos o valles occidentales ya me lío de los parques naturales de aquí vamos mirar esto es brutal bestial así que nada vamos a volver rápido el coche porque es que cada vez además llegamos aquí como yo que sé no una hora pero un rato largo haciendo fotos y nada más vamos a tirar rapidillo porque nos estamos calando entonces que no sé es que yo no sé si se va a apreciar bien pero es bestial todo queda súper bien súper bonito con la niebla la lluvia no sé si mi cámara aguantará porque hay un momento que no veis nada en plan eran todo gotas en la pantalla y la cámara estaba chorreando pero bueno a ver si viene manu que está por ahí ahí está sí sí ahí está manu emboscado que en realidad ni se le ve pero está ahí sí sí vamos vamos crack vamos parece el típico asesino tío típico asesino con capucha que viene a matarte y a rajarte bueno caracs hemos llegado ya hemos estado tres horas diría yo hemos sido una puerta abierta así todo el camino veis que es totalmente bueno no es totalmente diferente el paisaje pero bueno hemos parado aquí en medio la nada a comer lo de siempre unos bocaditas unos sándwiches desde lo de siempre lo mismo de ayer exactamente a ver vamos a ver qué tenemos allí tenemos los bollitos de manu todo esto se ha comido manu hoy tío que germán her se ha comido como cuatro o cinco bollitos y se ha ido directo a estar la bolsa llena tío hoy hace tres horas en fin vamos un poco la aventura hemos dicho en plan bueno que vamos a hacer esta tarde estamos en jaca que es como el pueblo más grande antes de los pirineos y no se hemos visto en google maps que hay unas cuevas aquí que están bastante guays deberían a las cuatro entonces vamos a hacer un poco de tiempo aquí comiendo tiempo comiendo y entraremos a las cuevas a ver qué tal están y luego me gustaría hacer una rutita en plan pequeña antes de que anocheciera o pillara el atardecer en no sé ahí en lo alto por ejemplo un poco más alto por ahí algo así así que nada bueno gente podéis ver esto es básicamente nuestra cocina hoy aquí tenemos un poquito de pan que vamos a coger he visto manu esto es nuestra cocina tío tal cual que básicamente va a consistir en dos sándwiches o tres uno de lomo chorizo y otro de jamón y en lo que quieras puedes meter una vaca que ríe un tranchete loco metes un tranchete cuando quieras y ahí le da un toque especial chavales si tenéis una mala semana entre día malo y día malo tranchete bueno aquí veis el sándwich mío de hoy el de ayer estaba 10 de 10 y hoy este le hemos puesto jamón un curado que hemos subido un next level el curado next level vamos a probarlo no está mal pero me gustó más el lomo de ayer no sé tú que no me pasa no queda bien no lo probéis el jamón serrano con queso de tranchete no ahorrar es lo bollito creo que no se te ve tío os juro que se ha comido esa puta bolsa venían como no sé 12 bollitos bollitos me encanta bueno mi gente cracks hay una mala noticia y es que la cueva que era increíble responder por aquí sin acuerdo alguna foto de la cueva hoy no acepta visitantes ni nada pero hoy no plano no es que los martes la cueva está descansando vale bueno pues nada esto es la entrada a la cueva no se ha puesto nada más cosa lleva todo el día sin mascarilla y se pone una mascarilla porque dice que de aquí sale un olor muy raro que sale un olor raro pero tampoco es para tanto tío de humedad hagamos de ver el dolmen eso de ahí nos estamos acercando por en medio de un pasto de que estás hablando tío eso es un dolmen eso de árboles si puta mierda eso es un dolmen cuando antiguamente no sé en qué etapa prehistórica se construyó este dolmen pero bueno básicamente cuando alguien algún familiar o algún alguien de la tribu moría se ponía una placa de piedra aquí otra aquí y otra aquí y el cuerpo aquí donde es muy famoso un dolmen en inglaterra ahora mismo no me acuerdo si me acuerdo es poner una foto por aquí pero es como el más famoso de todos el dolmen ese que creo que está en southampton o me suena vamos a ver qué tal este dolmen le vamos a calificar manu review del dolmen review review del dolmen de aragón bueno pues estamos llegando reacción al dolmen esto es gente esto es el dolmen a ver no está tan mal no sea bueno es que no sé qué os esperabais pero básicamente es esto o sea antiguamente se metían ahí cuerpos de gente que moría de familiares o gente de la tribu y no se enterraban bueno se enterraban con piedrecitas si las veis ahí se enterraban con esas piedrecitas y luego se ponía como una losa encima se pone aquí una piedra aquí otra y la losa y ya está era la forma de enterrar a la gente o sea estamos en medio de la nada absolutamente en medio de la nada bueno ahí es donde el pueblo de donde venimos pero no hay absolutamente nada más hombre está guay tío tú piensa que eso tiene no sé 20.000 años 30.000 es una puta piedra da igual pero alguien la puso ahí y eso es lo importante no 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 lo puedes tocar no 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 para para que no lo puedes tocar tío bueno ya está manu vale ese es manu para ponerse un poco en situación ese es el dolmen justo ahí y justo aquí detrás de otra entrada en la cueva que lo he visto desde abajo y aquí hay otra lo que pasa que no lo veis ahí está como cerrado obviamente está está supongo que sería una salida está cerrado pero bueno podéis ver esto era donde vivían antiguamente en plan ahí vivían los pues la tribu en plan la gente vivía aquí vivían aquí hacían vida aquí y luego pues bajaban al dolmen y enterraban a sus familiares en fin ahora tengo que bajar todo esto genial bueno gente pasamos de las cuevas de la atapuerca a básicamente hemos subido un poquito más con el coche y estamos en cantante o sea básicamente como podéis ver esto es una estación una estación de esquí que obviamente ahora mismo en octubre no hay nadie dan esto es bestial no sé es flipante no hay nadie no hay absolutamente nadie nunca he visto una estación de esquí abandonada porque no es temporada obviamente todavía queda como dos meses no sé vamos a hacer exploración urbana que te parece mano exploración urbana de una pista abandonada ojo que pueda haber psicofonías que pasará hemos empezado a andar un poquillo y para que veáis no hay absolutamente nada se ve todo que bueno no se ve nada o sea esto realmente es una pista porque se ven por ahí como los palos y ahí hay una montaña que hace 30 segundos se veía esto es un bar un bar no sé aquí la gente cuando está haciendo esquí tal en invierno se pide sus copitas se pide la cerveza en plan jiji jaja pero es bestial nunca he visto una pista de esquí así en plan sin nada no sé no me lo imaginaba me ha dejado un poquito de manu que está por allá a lo lejos pero esto es completamente parece silent hill tal cual no sé si oís las campanas de los caballos les estoy viendo por aquí no son vacas ni nada son caballos que realmente los veis aquí ya es que no sé si los veis bien pero están ahí vamos a acercarnos un poquillo o sea es que ahí no sea menos de 300 metros estaba el coche hace un minuto y se veía todo eso era la montaña que os acabo de enseñar ahora mismo bueno ya tenemos aquí a los caballos que en realidad hay una verja me gustaría tocar alguno pero mejor nos vamos a molestar y luego aquí detrás no sé si lo veis acaba de aparecer se me ha ido no ahí está acaba de aparecer el pico que veíamos al principio del todo no sólo no se logra captar no lo comido es por la niebla que estamos ahora mismo si es que viene la niebla de repente y te come si si te come para eso desaparece y al minuto vuelve a aparecer así es increíble y esto hace nada un minuto estaba todo lleno de niebla no sabía casi en el suelo brutal bueno gente ha empezado a llover un montón muchísimo mientras grababa ha venido manu corriendo hemos salido corriendo ahora justo más o menos ha parado un poquito pero ya podéis ver que está todo hiper calado mirar esa montaña como no se ve pero queda como hasta trágico en plano pero bueno nos vamos a ir allá en plan al hotel tenemos cogido el hotel ya se está haciendo más o menos de noche tenemos como media hora al hotel a ver qué tal es porque nos ha costado muy barato en plan como 42 euros creo una noche los dos plan como 20 algo cada uno así que nada espero no haberme puesto malo e manu cobit esto huele a cobit vamos a ir al hotel nos vamos a enseñar un poco la habitación ya descansaremos un poco iremos a cenar porque hoy al final ha sido día duro sí sí a lo tonto ha sido día duro hemos empezado como que nada jamás no sabemos qué hacer tenemos cogido el hotel pero ya lanzó sabemos sabíamos dónde íbamos a dormir y luego al final se nos ha liado en plan hemos ido haciendo cosas y ya está guay así que nada a ver si manu acaba de cambiarse y tiramos para el hotel a ver qué tal está por 20 euros la noche bueno gente esto es la despedida del vídeo de ayer que se me olvidó pero no pasa nada porque os cuento más o menos lo que vamos a hacer hoy hoy va a ser un día bestial porque encima se hace súper bueno estamos ya en plan en el hotel nos acabamos de despertar hace buenísimo no hace nada de lluvia vamos a hacer una ruta de 15 kilómetros por unos lagos glaciares a lo alto de pirineos no sé muchísimas ganas de hacer esa ruta en plan una de las tops que veníamos a hacer y nada a ver si manu se despierta cuando le apetezca y vamos tirando hacia la ruta esa que va a ser bestial ya lo veréis en el próximo vídeo pero tengo muchísimas ganas porque yo creo que es la ruta top número 1 de este viaje y también veremos un poquito la ciudad esta que estamos que tiene unas ruinas muy guapas así que ya lo veréis en uno o dos días muchísimas ganas de hacer esa ruta y de ver ese paisaje con este tiempo bestial no es el próximo vídeo cracks podéis dejar un like pero aquí abajo podéis suscribir si no estáis suscritos me ayuda muchísimo ya lo sabéis y nada comentadme lo que queráis sois bienvenidos como siempre a nuestro vídeo gente hasta luego adiós